Queridos amigos, ¿cómo están? Miren, acá les presento un nuevo proyecto. Se ve muy bonito, ¿verdad? Y lo hemos hecho de las botellas de plástico. Miren, hemos cortado las hojas y hemos ido colocando una a una con la tijera. Hemos ido cortando y armando nuestras hojas que luego le hemos dado forma con el fuego. Como ustedes pueden ver, queridos amigos, es una botella de plástico que hemos cortado las hojas que nos da la apariencia de un arreglo con muchas hojas. Dentro de la botella nosotros podemos colocar nuestros diferentes arreglos que podemos preparar. El tutorial de cómo lo he preparado lo voy a colocar en pantalla final de este bello proyecto. Miren que ha quedado muy bonito y les invito a prepararlo. Es muy lindo, muy simple y va a quedar precioso. Si les gustó este video, queridos amigos, les voy a agradecer. Me regalen su me gusta. Suscríbanse a mi canal. Compártanlo. Gracias amigos. Hasta pronto.